Agobiados se encuentran taxistas que cubren diferentes rutas del departamento de Rivas debido a las constantes alzas del combustible que se han generado en el país las últimas semanas, afectando en gran manera a todo el sector transporte y a toda persona que hace uso del mismo. La mayoría de taxistas que se encuentran brindando sus servicios en el mercado central de Rivas aseguran que se sienten entre la espada y la pared, pues no miran que sea recomendable aumentar el precio del pasaje, porque los usuarios y la población en general están haciendo frente a la crisis económica del país. Bueno, en este momento no hemos hecho ninguna maniobra, porque la gente no tiene dinero, a la gente. Decir que vamos a aumentar el pasaje no podemos, porque sería golpearle más el bolsillo a los pasajeros, pues a la gente. Y así nosotros subimos la tarifa a 30, la población se los trata hasta de sinvergüenza, nosotros y todo, ¿entiendes? Y pues no podemos. ¿Cuál crees que sería la solución? Que los bajaran el precio del combustible. Juan Antonio Barahona, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis Único Taxur, afirma que existen nueve cooperativas de los diez municipios que están afiliados a esta unión. Barahona asegura que las quejas del gremio sobre el aumento del combustible son constantes y que exigen tener una solución ante la situación. Lo poco que se estaba ganando, pues ese ingreso se reduce al haber una alza sensible ya en el asunto de cuando vas a llenar el tanque de gasolina, pues a lo mejor ahora estás gastando 40, 50 córdobas más que lo que estabas echando a lo mejor hace un mes, mes y medio. Entonces, esa es la realidad con que estamos. Se está midiendo que todavía se puede trabajar. Yo le digo a la gente, de hecho, no podemos soportar decir que así nos vamos a estar siempre, dependiendo cómo vayan las dificultades, que hay un momento en que ya los gastos ya no nos cubren. De hecho, pues tendremos que hacer algunas actividades. En el caso de los taxistas que cubren la ruta Rivas-Buenos Aires, se vieron en la penosa situación de aumentar el precio del pasaje, arriesgando su clientela, porque deben de enfrentarse también al poco ingreso de pasajeros que medio logran obtener en el día. Este fue el único gremio que se mantuvo desde el año 2018 estable en el cobro de la tarifa, a pesar de que en Rivas hubo un fuerte disparo en el aumento del pasaje, tanto en el transporte selectivo como urbano. Buenos Aires se mantuvo, tratamos de mantenerla, pero de esos tres años a esta fecha, nosotros ya no podemos. Nosotros hemos sentido de que ya el combustible lleva 18 semanas consecutivas incrementando su valor y esta semana ya anunciaron que va a volver a subir. Entonces nosotros no podemos, ya nuestro bolsillo ya no. La única tarifa que nosotros incrementamos fue la de Buenos Aires. Lo que valía 20 Córdoba, vale 25 Córdoba. Es lo único, todas las tarifas se mantienen iguales. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.